Se propone aprobar las cuentas generales del ejercicio 2012 correspondiente al Ayuntamiento de Tuvila, Organismo Autónomo Junta Municipal de Aguas y Entidad Pública Empresaría Local Castelruiz. Gracias. La concejal de Hacienda tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Traemos al Pleno para su aprobación los estados y cuentas del ejercicio 2012 que han sido preparadas y redactadas por la Intervención General del Ayuntamiento, el Organismo Autónomo Junta de Aguas y la Entidad Pública Empresarial Castelruiz, cuyas magnitudes más relevantes son las siguientes. En el presupuesto consolidado, el resultado presupuestario es de 1.027.000 euros, el resultado presupuestario ajustado es de 1.153.000 euros, el remanente de tesorería total es de 6.377.000 euros, las obligaciones reconocidas ascienden a 34.164.000 euros y los derechos liquidados a 35.767.000 euros. En EPE Castelruiz, decir que el resultado presupuestario es de 32.265 euros y el ajustado de 126.010 euros, que es igual a su remanente de tesorería. En ingresos se ha ejecutado el 123%, en gastos se ha ejecutado el 121%, la ejecución es superior a lo presupuestado debido en que lo concerniente al teatro Gastanvide no se presupuestan ni los caché ni sus taquillas correspondientes. La actividad cultural propiamente dicha supone un 25% del ejecutado, el gasto de personal supone un 21% del ejecutado y el resultado es positivo porque hay algunas partidas de ingresos que han sido superiores a lo previsto. Se ha contabilizado la paga extra por un criterio de prudencia pero es uno de los reparos que ha puesto la auditoría externa a la hora de analizar las cuentas. Respecto a la Junta de Aguas, decir que su resultado presupuestario es de 544.000 euros siendo el ajustado de 514.000 euros y su remanente de tesorería de 905.000 euros. La ejecución de los ingresos corrientes ha sido del 98%. Respecto a los gastos, la ejecución ha sido más baja ya que no se pudo llevar a cabo la política de inversiones que tenía prevista. En personal, la ejecución ha sido del 73,37% ya que no se han cubierto algunas plazas y ha habido unas cuantas bajas que tampoco se han cubierto. No se ha contabilizado la paga extra tal y como recoge la ley que indica que esta partida deberá ir a disminuir el capítulo de personal. Respecto al Ayuntamiento, el resultado presupuestario es de 1.027.000 euros el ajustado es de 512.000 euros el remanente de tesorería asciende a 5.345.000 euros y el remanente de tesorería para gastos generales es con signo negativo de 7.761.000 euros. En lo referente a los gastos, se ha ejecutado el 87% de lo presupuestado. El mayor grado de ejecución ha correspondido al capítulo de gastos de personal, con un 93%. Con un criterio de prudencia no se ha contabilizado la paga extra con lo que en caso de que la normativa cambie y se tenga que pagar su pago no va a afectar a los ejercicios siguientes. En lo que se refiere a los ingresos, se ha ejecutado un 90,2% de lo presupuestado. Se han generado menores ingresos de los previstos en licencias urbanísticas, licencias de apertura y tasas por ocupación de vía pública. En cuanto a los descensos, el más importante está motivado porque en 2011 se ingresaron 694.000 euros provenientes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y en total los ingresos han sido inferiores a los obtenidos en 2011 en una cantidad de 377.000 euros. Se ha conseguido también algo que no es frecuente en los ayuntamientos hoy en día, que es el pago a proveedores entre 48 y 52 días. Si tenemos en cuenta los préstamos pendientes de formalizar para la financiación de inversiones y ejecutadas en los ejercicios de 2008 a 2010, asciende a 7.892.000 euros y descontamos el efecto de esta falta de financiación, el remanente de tesorería para gastos generales tendría signo positivo por importe de 130.000 euros. Se ha reducido la deuda, la deuda se ha reducido en 1.716.000 euros más 883.000 euros de la pendiente de formalizar, que hacen un total de 2.599.000 euros. Respecto al plan de saneamiento, tanto gastos como ingresos han sido inferiores al plan en un 90,5 y un 90,7 respectivamente. Estaba previsto obtener un resultado positivo de 467.000 euros y alcanzado realmente ha sido de 512.000, por lo que se puede considerar que en 2012 se ha conseguido el objetivo del plan. Y ante estas cuentas decir que valoramos positivamente este resultado en tanto en cuanto se ha controlado el déficit y ha habido equilibrio presupuestario, hemos cumplido con los objetivos del plan de saneamiento, ha supuesto una dosis de optimismo en la situación económica por la que atrevesaba el ayuntamiento, así calificada por la Cámara de Comptos, y hemos garantizado unos ejercicios 2013 y 2014 más estables desde el punto de vista económico y de ajustes. Por un lado, a ver, se ha controlado el déficit y ha habido equilibrio presupuestario. Esto significa que el ayuntamiento se ha financiado adecuadamente, al igual que los servicios que presta. La estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para garantizar nuestra viabilidad, además de que se han mantenido los servicios sociales que prestan. Respecto a que hemos cumplido con los objetivos del plan de saneamiento, pues volvemos a recordar que el resultado positivo que se esperaba en el plan de saneamiento era de 467.000 euros y se han conseguido los 512.000. En este sentido, se ha conseguido el objetivo. Y luego decir también que el presupuesto no solo se hace para un año, sino que tiene una visión de futuro. Es una manera de garantizar que haya equilibrio presupuestario y no tener que tomar decisiones tan drásticas en 2013 y 2014 cuando tendremos que hacer frente a nuevas amortizaciones de 660.000 euros y 750.000. Y así, y por todo ello, y porque entendemos que esta cuenta general refleja la imagen fiel del patrimonio, de la liquidación de su presupuesto de gastos y de ingresos y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2012, proponemos su aprobación para que pueda continuar su tramitación de conformidad con la legislación vigente. Gracias. Intervenciones. Izquera Esquerra tiene la palabra. Nos alegramos de que en medio del pesimismo general la concejala de Hacienda vea optimismo, motivo de optimismo en el resultado de las cuentas. Pero no lo compartimos. Para nosotros, las cuentas contra las que no tenemos nada que objetar ni alegar en cuanto cuentas en sí misma, es decir, en cuanto detalle técnico de lo que realmente ha sucedido en la ejecución presupuestaria en el Ayuntamiento, sin embargo, si nos aportan datos que reflejan de alguna manera lo que viene siendo la actividad del Ayuntamiento durante este tiempo. Y esa fotografía que nos dan no nos gusta. No nos gusta nada ni creemos que da motivos de optimismo para el ciudadano, la ciudadana de Tudela que tenga que analizar qué está haciendo su Ayuntamiento y con respecto a sus intereses como tal ciudadana o ciudadano. Se da la circunstancia de que lo que aumentan son aquellos impuestos como tasas tipo contribución urbana, en el caso de impuestos. Aumentan notablemente y aumenta, por supuesto, la ejecución, no solamente lo presupuestado, sino la ejecución. Mientras tanto, se da la circunstancia de que mientras estas cosas son así no hay nada que venga de que se haya visto un movimiento que desarrolle el empleo, el comercio, nada que haya conseguido dar vida económica a la propia ciudad. Al revés, ese tipo de ingresos siguen disminuyendo. Pero ya no es solo eso que podría servir para juzgar qué hemos conseguido hacer o no con respecto a dinamizar la vida económica de la ciudad, sino que también se demuestra en esta ejecución presupuestaria que cada vez recibimos menos dinero del gobierno de Navarra para los servicios que nos financia. Baja con respecto a los centros 0-3 años, baja con respecto al servicio de transeúntes, baja con respecto a casi todos los servicios que pudiésemos ir desgranando. Es un triste reflejo en el cual vemos que hay una alta ejecución efectivamente con respecto al presupuesto y comparando con otros años porque parte de un presupuesto que no tenía tampoco ningún tipo de ambición en cuanto a lo que iba a desarrollar para la ciudad. Parece ser que aquí la preocupación máxima es el equilibrio presupuestario y el déficit, el sagrado déficit, ese que la señora Merkel ha elevado a los altares y que el señor Zapatero y también el Partido Popular pues pusieron y encendieron las velas junto al retablo así rápidamente y sin consultar a quienes más directamente están afectados por ese cumplimiento ya sabemos se modificó incluso la constitución a unos niveles luego ya recae sobre otros. Pues bien a ese respecto pues no sé si podemos tampoco ser muy optimistas porque al final si tenemos que hablar de deuda y de lo que y de la situación que tenemos pero bueno ese respecto parece que al menos se pone interés sin embargo insisto estas cuentas y si luego entramos en partidas concretas diré algunas a las que me refiero si al lugar en una segunda vuelta estas cuentas lo que reflejan es que tenemos una ciudad más pobre con menores servicios de limpieza por poner un ejemplo claro y transparente que oferta menos actividades por ejemplo en centros cívicos que inclusive no se apunta a la gente en muchas ocasiones porque no tiene a veces suficientes medios alguna gente para que lo que se entiende como ocio pues pueda desarrollar también el conjunto de su bienestar son unas cuentas que nos dan detalle de la evolución a lo largo de algunos años con respecto a los gastos e ingresos en el ayuntamiento de algunos temas en los cuales es que llama la atención porque por un lado podemos hablar de cuánto suben las multas o los recargos de apremio o los intereses de demora por poner un ejemplo de cuestiones significativas que suben y mucho pero es que por otro lado podemos ver cómo baja las atenciones a colectivos incluso las ayudas a ASAD la cooperación al desarrollo las subvenciones a asociaciones de todo tipo juveniles deportivas etcétera 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 todo eso insisto si al lugar y entramos a ver partidas determinadas pues ya lo iremos desgranando yo creo que como tal reflejo también es bastante claro el informe objetivo que hace intervención en el cual nos explica una serie de datos si quiero matizar una cosa como es lógico el informe de intervención dice lo que hay entonces habla de que las cantidades consignadas en el presupuesto inicial corresponden en su totalidad a gastos corrientes ya que no se incluyó ninguna partida para inversiones tan solo en la alta de 42.425 euros para unos terrenos en la zona del Keiles bien quiero matizar esto está bien dicho sí pero quiero matizar que en los gastos corrientes se incluían inversiones encubiertas no encubiertas por falta de transparencia porque todo el mundo sabe que se ha hecho sino a las que no se ha dado forma de inversión porque no hay un crédito no se puede pedir tenemos una deuda viva de 120 y tantos entonces no se puede pedir pero se ha incluido como sabemos aquello que el equipo de gobierno estuvo de acuerdo en que determinase la gestora de las piscinas cubiertas como única inversión para Tudela y se ve que en unas circunstancias como las actuales pues la más urgente la inversión que se considera prioritaria a la que dar el visto bueno de cualquier manera era el ampliar algo el modificar algo la zona de aguas en las piscinas cubiertas algo de gimnasio y seis pistas de padeo era lo prioritario es evidente a cualquier ciudadano que se le consulte pensará que es lo más urgente y prioritario para Tudela lo digo como creo que puede apreciarse en tono sarcástico 225 mil euros al año dentro de esos gastos corrientes que tenemos que sacar de los impuestos ciudadanos entre otras cuestiones para pagar esas inversiones tan prioritarias por lo demás en los datos más relevantes de la ejecución ya nos dice el interventor los impuestos directos suponen una ejecución del 99,1% es decir aquí impuesto directo impuesto que se recibe o sea eso es así hay una mayor recaudación por multas eso también no sé si es una casualidad o no lo desconozco aparte de una mejor gestión parece ser según se nos viene informando y y bueno pues en comparación con el ejercicio anterior se han obtenido unos mayores ingresos es verdad y entonces el incremento más destacable ¿a qué puede corresponder? pues a la contribución urbana con 576.483 euros más que en el 2011 también es un dato destacable y nos lo informa así el interventor en definitiva la deuda a largo plazo sigue siendo tremenda el plan de saneamiento sigue en marcha pero tanto los gastos como los ingresos han sido inferiores a los previstos en el plan y lo que siguen aumentando son los impuestos lo que sigue bajando la financiación del gobierno de Navarra y las cuentas reflejan que aquí se va atendiendo poco a poco las obligaciones más inmediatas y de las que no nos podemos librar pero los servicios se aminoran y por supuesto también su coste es cierto buenas tardes en relación con las cuentas que se nos presentan del ejercicio 2012 lo primero que podemos decir es que son perfectamente coherentes con el presupuesto del 2012 la mayor virtud que tienen en estas cuentas es que se ha ejecutado bastante bien aquello que se había presupuestado ocurre que nosotros estuvimos en desacuerdo sobre aspectos fundamentales del presupuesto del año pasado por los criterios el enfoque la metodología y por tanto también estamos en desacuerdo con el resultado de esa ejecución porque no responde a lo que nosotros entendemos que debería haberse hecho por lo tanto hay coherencia entre estas cuentas y lo que estaba presupuestado ¿en qué consiste esa coherencia? ¿y cuáles son las bases tanto del presupuesto como de esta ejecución del año 2012? en primer lugar que responde a una estrategia única y es cumplir el plan de ajuste única y exclusiva cumplir el plan de ajuste para tratar de evitar el déficit un déficit que se incurrió hace tres años y se incurrió el año pasado y ahora pues se trataba de no volver a repetirlo y eso se ha conseguido por tanto en la medida en que ese era el propósito desde el propio presupuesto y el objetivo se ha conseguido pues es coherente con el planteamiento del equipo de gobierno pero desde nuestro punto de vista ese planteamiento está muy lejos de lo que Tudela necesita porque además de conseguir el equilibrio presupuestario que nosotros compartimos esa necesidad el enfoque el enfoque a la hora de establecer criterios tanto de ingresos como de gastos y de eficiencia pues está muy lejos de lo que hubiera sido deseable según nuestra opinión en su día ya manifestamos en el ejercicio del 2012 que no estábamos de acuerdo con el modelo de gestión porque no hay gasto de acuerdo con objetivos con indicadores con parámetros con control no hay una supervisión por ejemplo de las contratas como tantas veces hemos dicho es un ajuste que está centrado fundamentalmente en que los ciudadanos paguen la crisis a base de aumentarle los impuestos y recortarle los servicios es un ajuste que deja a la ciudad paralizada porque no tiene inversiones en los últimos años y durante los próximos años es un ajuste por tanto duro y puro estrictamente económico que prescinde de la situación de la ciudadanía y muy en especial con el problema más importante de la ciudad que es el paro no había en ese presupuesto y por tanto en el gasto ninguna estrategia seria sobre actuaciones que mejoren la actividad económica y el empleo porque no estaba propuesto como tal en el presupuesto en definitiva se trata de un presupuesto muy lejos de lo que nosotros consideramos que Tudela necesitaba hay que añadirle a ello la dependencia o el factor económico más grave que tenemos sobre la ciudad que es el tema de la deuda una deuda que ha mejorado un poquito se ha diminuido algo con respecto al año pasado pero que sigue siendo altísima de 41 millones casi 41 millones más otros 8 pendientes de formalizar y que nos sitúa nos sigue situando en un porcentaje altísimo en relación con el gasto corriente que nos impide pedir créditos con lo cual está la ciudad como consecuencia de ello un año más estancada paralizada en inversiones en mejoras en avances que puedan ayudar a activar la economía y el empleo entre los gastos ocurre además que tenemos que destinar una parte creciente a la carga financiera amortización e intereses con lo cual otra razón más para que sigan disminuyendo los servicios un presupuesto a su vez que contribuyó a aumentar el paro en su ejecución porque hubo despido de personal en el propio ayuntamiento y la falta de actividad generó indirectamente también perjuicios en el empleo a nivel de la ciudad el remanente de tosería sigue siendo negativo en unas cifras bastante altas aunque también ha mejorado un poco en gran parte debido sobre todo al millón que se cogió de la Junta de Aguas las aportaciones del gobierno de Navarra han seguido bajando así como las licencias de modo que los ingresos privados pero también los públicos se han ido manifestando en distintos apartados con lo cual se ha ido agravando la situación el gasto por habitante ha ido bajando y los ingresos la contribución los ingresos por habitante ha ido subiendo es decir la presión fiscal ha ido subiendo el gasto ha ido bajando en definitiva nosotros consideramos que repito lo que he dicho al comienzo es una ejecución presupuestaria coherente con el presupuesto pero muy distinta a la que nosotros consideramos que hubiéramos hecho y que la ciudad necesita porque la ha dejado sin horizonte a la ciudad estancada sin horizonte de futuro que impulse la economía y el empleo atoxicando a los ciudadanos subiendo los impuestos y reduciéndoles los servicios y sin ningún tipo de estímulo ni esperanza de que en poco tiempo esto pueda cambiar el escenario sino simplemente se promete más plan de ajuste para los próximos años en definitiva por todas esas razones nuestro voto será contrario gracias buenas tardes bueno simplemente hacer algún comentario más por parte del grupo municipal de UPN a lo que ya ha explicado la concejala de Hacienda nosotros queremos destacar que efectivamente entendemos que se han tomado las medidas de austeridad de control del déficit y de equilibrio presupuestario que creíamos que eran necesarias los datos indican que vamos por el buen camino y que ojalá se puede ir mejorando esto en los próximos años se ha conseguido con respecto a la situación que se planteó en el año 2011 dar un giro de 180 grados completo y el cierre ha sido positivo y hay que destacar que en este caso prácticamente la totalidad de las partidas relacionadas con bienestar social no se han tocado se ha disminuido el gasto y pese a la caída de ingresos hemos sabido hacer las tareas que hemos creído oportunas para tener un cierre de cuentas que nos permita mirar al futuro por lo menos con menos pesimismo del que estamos escuchando hoy aquí y afrontamos la situación en su día y no nos escondimos a la hora de tomar las decisiones duras y hemos conseguido el rigor la transparencia y el equilibrio presupuestario que entendemos que es necesario y cumplimos algo que además no se ha destacado y que no es frecuente en la mayoría de ayuntamientos que es el pago a proveedores por parte del ayuntamiento de Tuvela entre 48 y 52 días que son datos que si miramos la realidad del día a día creo que hay que tener en cuenta y que también son de destacar y esto es lo que queríamos decir desde UPN Gracias Entiendo las críticas y bueno la manera de responder a ellas es hacer un poco explicar las razones por las que hemos hecho el trabajo que hemos hecho les voy a recordar las palabras de la Cámara de Contos en su momento la Cámara de Contos recomienda al ayuntamiento contención en sus gastos corrientes a la vez que considera necesario adecuar las tarifas y precios al coste de los servicios control de los gastos de personal priorización de inversiones revisión de la política de subvenciones y autofinanciación de los servicios no obligatorios el déficit sagrado o no pero los países y las instituciones que lo han controlado en estos momentos no tienen los problemas que tenemos los países y las instituciones pues que no en su momento no hemos sabido hacer frente a este déficit el déficit no es un fin en sí mismo sino que es un objetivo con el cual garantizamos la viabilidad y la sostenibilidad entendemos que son unas cuentas que ponen de manifiesto la obligación y el compromiso de hacer frente a una deuda y en este momento Tudela no es una ciudad más pobre sino que es una ciudad menos endeudada Tudela es una ciudad que recibe menos servicios que los que recibía hace unos años y que cobra más impuestos a sus ciudadanos eso es Tudela en estos momentos que cobrase más impuestos y estuviese dando mayores servicios públicos y de más calidad sería una cuestión a tener en cuenta y a valorar siempre que los cobrase por supuesto de acuerdo a las posibilidades de cada cual pero en estos momentos como le he dicho tenemos las partidas donde suben los recargos por aprevio suben los intereses por demora es decir suben las partidas como ingresos donde se nos demuestra que la gente es más pobre y baja lo que gastamos para limpiar las calles que demuestra que prestamos menos servicios por no decir que se anulan las partidas de mantenimiento urbano de la ciudad eso solo por hablar de algunos ejemplos pero luego ustedes y perdone porque no debiera dirigirme ahora particularmente a usted sino que lo hago al portavoz de UPN al fin y al cabo pues el equipo de gobierno es UPNPP y está defendiendo las mismas posiciones pero usted no ha hablado estrictamente lo que voy a decir ustedes valoran señor Torrens que no se han tocado las partidas de bienestar social y no es cierto no es cierto que ha aumentado lo que dedicamos a alimentación alimentación social sí han aumentado muchísimo los pobres y efectivamente ha aumentado lo que dedicamos a alimentación social que no se han tocado las partidas de bienestar social no es cierto cooperación al desarrollo no es que no se ha tocado en el juego de barcos no está tocado está hundido hundido en estos momentos pero luego podríamos ir mirando casi una por una casi todas las partidas de bienestar social casi todas en la comparación desde el año 2008 al 2012 que nos facilita intervención y veríamos cómo han ido evolucionando solo por poner algunos ejemplos en el año 2009 destinábamos 116.889 euros al servicio de atención a transeúntes y en el año pasado 105.496 o insisto por poner algunos ejemplos también en ayudas en servicios a atención domiciliaria lo que conocemos como SAD destinábamos en el año 2010 241.682 euros y el año pasado 222.793 si miramos en las ayudas a jóvenes a adquisición viviendas claro es verdad que aquí en este caso que es que los jóvenes no tienen para adquirir viviendas pero destinábamos 65.367 euros o si vamos un poquito más ahí 2008 destinábamos 114.919 euros y el año pasado 15.000 si miramos subvención a entidades en el año 2009 153.000 y el año pasado 140.000 subvención a entidades deportivas en el 2009 103.621 euros y el año pasado 10.000 subvenciones a asociaciones juveniles extendiendo el concepto social en el año 2010 15.986 euros el año pasado 9.723 pero luego podemos hablar inclusive de asociaciones concretas AMIMET AMIMET en el año 2009 20.000 euros en el año 2012 18.620 AMFAS 2009 y 2008 10.000 euros el año el año pasado 9.310 ANASAPS 2008 y 2009 20.000 euros el año pasado 18.620 Cruz Roja Española en el 2010 19.000 euros el año pasado 18.600 ligeramente a la baja pero a la baja en fin podíamos comentar unas cuantas pero voy a pararme en una en particular que ha bajado algo y que cuando veamos la ejecución del año que viene no hablaremos solo de esta bajada la fundación de atención adición estudela y ribera hemos pasado de 32.000 euros en el año 2009 a 29.792 el año pasado y todos sabemos porque es muy reciente la aprobación del presupuesto en cuanto va a quedar el 2013 en la ejecución y lamentablemente no es que esto no es que esto se derive de que tenemos datos de que hace menos falta la atención a las adiciones en Tudela y Rivera porque las frustraciones son muy fuertes y no tenemos el dato de que vaya a llevar esa situación no sé podemos seguir pero estas son algunas de las partidas que en diversos conceptos incluyendo muchos de bienestar social han variado la cámara de contos dice que hay que tener contención de los gastos corrientes de acuerdo no nos dice donde dentro de los gastos corrientes nos corresponde a nosotros ver donde y aquí es donde se ve efectivamente lo que priorizamos y lo que no si en los gastos corrientes aumentamos como he dicho antes 225.000 euros al año para las pistas de pádel y demás obras de las piscinas cubiertas ahí no hacemos mucho caso a lo que dice la cámara de contos si hundimos la cooperación al desarrollo y mermamos las ayudas a SAD o a becas a la escuela de música o a etcétera 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 ahí sí ahí estamos haciendo caso y si limpiamos menos la ciudad y no gastamos en mantenimiento también estamos haciendo caso pero no nos han marcado esos criterios ni ningún otro no nos escudemos en la cámara de contos porque la contención del gasto se puede hacer de muy diversas maneras lo que aquí estamos discutiendo es cómo se está conteniendo el gasto cuál es esa política a la hora de contener el gasto y a la hora de gastar y eso es lo que pensamos que queda bien reflejado en estas cuentas también hechas y que efectivamente nos aportan muchos datos en esa dirección gracias más intervenciones pues pasamos a votar el punto votos a favor votos en contra abstenciones quedaría aprobado por 11 votos a favor 9 en contra y ninguna abstención 11 11 a favor 9 en contra y ninguna abstención